Cidine, te cojo un monster, ¿vale? ¿No quedan? Cidine, ¿tienes monsters? Vienes al sitio indicado No me quedan porque me gasté todo mi par... ¡Nooo! ¡Hostia! En un coche que no hay, me estafaron Chica, acompáñame que te voy a contar la historia No, no, historia no, yo solo quiero un monster ¡Acompáñame que te lanzo a mi tigre! ¡Está con la rata! Y aquí la historia de cómo me estafaron Vale, hace ya tres añines que me independicé de casa de mis papis Pero os juro que sigo siendo más dependiente que mi pana el chupis del roncola Porque os juro que no puedo ir a ningún lado Vivo más lejos del centro que tuve conquistar a tu crush Entonces, ¿quiero ir al mercatonda? ¡Me lleva a Menry! ¿Quiero ir a entrenar? ¡Me lleva a Menry! ¿Quiero clavarme una pinga en un bar asiático? Alejandro, no te voy a llevar allí Solo hice un rato ¿Qué no? Vale Entonces no quiero depender de esta ratona para todo lo que hago ¡Merry chofer! Por lo que hoy, aquí con mi dinosaurio, procedo a comprarme un cocheco A comprarlo mis cojones Pasó ya como un mes Pero ya sabéis que YouTube es todo mentira Excepto este vídeo Que de verdad ¿Estás embarazado? Me han estafado Me han hecho de manera consciente No sé si lo han hecho de manera consciente Aposta Ha sido coincidencia o simplemente yo no sé de la vida Pero lo que sí sé es que soy youtuber Por lo que grabé toda la conversación ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Bajo siempre hay alguna triquiñuela Que te la intentas meter un poco Que si me quise Sí, sí, sí Doblado, doblado Dame comida, dame comida Vais a ver cómo llegué con el comprador Lo que me dice y lo que me entrega Adelante vídeo Bueno, estamos aquí con mi primo, el Marcos Graduado en ingeniería mecánica Este cabrón Casi automática y electrónica para el corte Viene hoy a negociar por mí Bueno, tenemos un poco sospechosa la venta del coche, la verdad Lo vende el primo del cuñado de su tía Es que es verdad, tío Es que nos lo vende un tío que llega tarde en un barrio Que hace nada y que casi te roban la moto Bueno, a ver, hubo una cosa complicada Me dijo mi padre Ve con el Marcos Y yo, sí, no, el tío se graduó Y él, graduado, me come la polla Que se ha graduado en la calle En la calle Vamos a ver qué negociamos Vamos a intentar bajarle un poco el precio Este tío le va a buscar algún fallo Todos los papeles del coche tienen que coincidir con el nombre, tío Si no estamos jodidos No, ya, ya Pero Andrés tiene que tener todo El seguro, los papeles del coche, su DNI Antes me dice Yo veo en el momento un punto mal puesto Y yo sé que todos los papeles son falsos Tiene que cambiar la distribución hace 20.000 kilómetros Vamos a ver la distribución Que va a parecer una de hace 10 años Le dije que soy ingeniero mecánico Vengo en Cholitas Va a conducir él Tengo zapas aquí Roba las copas pañalludo Tienes que hablarme como si yo también manejase Si tú manejas, el que más Hostia, pero este es el motor Alvin y las ardillas El que es el del tema 4 El que es el del tema 4 Ese era el que estaba ahí al lado ¿Qué confundirlo? ¿Qué tal? ¿Tú o tú? No, soy yo Hola, ¿qué tal? Voy a poner que está aquí en un garaje, ¿vale? Vale, perfecto Pues mira, ahí alante Si un subimos ahí Hay una explanada ahí Vamos a un explanada de un party muy grande Vale, gracias Parece simpático Tiene pinta de ser de puta madre Yo voy a llegar y voy a decir Conduzco yo, ¿no? Ah, llevo Cholita Buah Conduzo tú, tío, ¿vale? Sí, yo voy alante Dale Vamos por el plan Vale ¿Qué habéis venido? ¿Qué habéis venido con casco? ¿Unos motos y otro un coche o qué? No Somos megas de siempre Y nos vamos a ir siempre juntos Atención, como tiene niños Ahí está el Me tendrás que abrir tú Ahí está, chao, eso Ahí, ahí Tiene minutos, eh Que mi hermana, bueno, te lo ha dicho Que ellos están en Almería ahora A ver, solo me dijo que volvía al mes que viene Se han ido ahí de vacaciones ya y con todo Nada, perdona por hacerte venir No, no Lo que pasa es que se me ha comunicado en el trabajo y... 264.665 Aquí me tenéis haciendo como que manejo de motores Cuando no sé qué me estaba diciendo Sí, 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 sí Preguntando cosas que no tienen relevancia Pero para hacer como que yo controlaba del rollo Un coche de estos con 80.000 kilómetros Está claro que en O4, amigo Tiene 20 años No, no, sí, sí Para verlo un poquillo como está No tienes carnet, claro, ¿no? Sí, claro Déjame un segundo ver ahí Me da pena porque es un coche que lleva a correr Toda la vida, ¿no? Como un perro Oye, le coge esa mora al coche Este coche tú de compras Y dentro de los años Le vendes y le pierdes 200 euros Si le pierdes Si no, le gana Si me permites, lo voy a mover un poco Para ver cómo anda la amortiguación y tal Sí, ¿eh? Es del 01 este, ¿no? Del 2002 yo creo que saca Eso lo compran en el Xpress o en el Amazon Te lo venden por 30 pesos La rueda debe tener unos cuantos años ¿Los papeles me dejarías? El seguro, bueno, el seguro muta Que son... No, sí, sí Te digo papeles de seguro Para que todo concuerde Eso, eso, el seguro Eso es cosa de esa No, no, sí, sí Obviamente Claro, claro No, vamos, que daño Con la dificultad, pero claro Pero vamos, ya te digo Que el seguro tiene a nombre de Y que es verdad Que por ejemplo La otra copia de la llave Que la tengo Y no funciona Tengo una vueltecilla Es que ha acelerado En su dirección Pero realmente Es lo que hay que ver En estos coches El mando no funciona Como joder, la pica Simplemente Autovía, carretera normal O qué quieres coger Lo único que esta calle Está llena de badena De estos Pasa despacio Bueno, y aquí el Marcos Nos está dando una vuelta En cine Y sí que es cierto Que el coche tenía bastantes problemas Por 2000 euros es lógico Ya que no es un Lamborghini Pero el vendedor nos remarcaba Que el motor no nos iba a fallar nunca Ya que este tipo de coches Son muy resistentes El resto de fallos Como que los intentaba evadir un poco De la mente ¿Cómo lo has visto? El coche está de puta madre En plan motor Dirección Apoya muy bien Se encurva Sabes, el motor va bien Lo único que lo llevó Una persona que no lo pasó De 1500 vueltas Lo han conducido con mi abuela Los últimos 50.000 kilómetros Va muy bien Hay cosas para quitarle Dinerillo ahí Para regatear Hay cosas para regatear Mientras íbamos Este Bueno, solo para comprobar cómo va Un derrapito aquí Dejame un momento Vale Nada El amortiguador lo veo un poco mal Y el tío Hombre Ya tío Este tío aceleraba Con el freno puesto El amortiguador solamente vi un poquillo Una curva así Cerré dos veces A ver si apoyaba bien Salió una nube de humo negra Parecía que estaba echando el cabrón Un peta Él iba diciendo Bueno, y el motor ¿Y cuántos cilindros? Y yo Tiene bluetooth Por la amortiguación Que era más dura que Dios No se cree ni él Que la amortiguación Le metió una de competición ¿Cuánto es el precio real del carro? Por poder sacarle Podemos sacar 1.500, 1.700 Hasta 2.000, 2.000 y pico Se les paga bien Pero sí que es cierto Que tenía un par de pegas Y no es un puto Ferrari Algo chirriaba Y yo ¿Qué es el sonido? Ah, unos plásticos aquí Tengo unos plásticos Y yo Sí, unos plásticos El plástico tiene un poco de holgura Entonces a la vibración del coche Sí que te vibra La ventanilla en la derecha Y adelante Claro Todo vibra Las ruedas va a haber que cambiarlas O sea que estamos aquí Regateando Las ruedas ¿Viste cómo salían? Sí Aceleró un poquillo Empezaron a partir O sea Es que este cabrón No se cortaba un pelo Decía Las ruedas van mal Y el tío se quedaba callo En rollo Pues aquí está el colegio de los niños O la bomba de fe No tenía aire Es que es lo que tenía Acelerabas y de repente Notabas un hueco en vacío Y luego volví a apretar Ha ido bien la travesía Pero de aquí a un mes El pipas la roña Hay que pulgarle el aire De la bomba Uf A Galicia Pero todos los coches que hay Como un carrito del Mercadona Le solté el volante Y empezó a girar un poco A la vez Y dije Y él Bueno pues aquí es el colegio De mi prima Lo bueno Lo bueno es que el coche Era de una familia En plan Lo he llevado a la mamá Sí Eso es lo que Bueno sí es verdad Estaba muy bien de motor Sí 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 Eso es lo importante Tenía por arriba desgastado Yo lo meto con un spray Bacanito Eh bro Ahora la negociación Claro con él no hay nada que negociar Hay que llamar al verdadero Manín Mira vas a llamar tú Como si fueras yo Y vas a hablar en plural Tírala del marketing hermano Tírala del Esa misma La de la de los que son cargas Efectivamente La descripción de Whatsapp Solo se vive una vez Error Vivir se vive en todos los días Morir solo una vez Claro Él va moliendo y reviviendo Claro Desvive muchas veces Como un ave fénix El coche muere mañana Estado de padre de familia Nuevo contacto Mi primo Claro hablaría yo Pero yo en qué jesé Digo ah si iba mal el bluetooth Le sonaba un poco un plástico Hola muy buenas Alejandro ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien muy bien Ya tu cuñado nos ha enseñado el coche Le dimos una vuelta y tal El coche está bien Sí que tiene Tiene sus cosillas Como el capó El techo desgastado Sí Porque el precio Es con transferencia O sin ella Al principio era sin transferencia Pero bueno Que al final todo es hablarlo Oye Tiene lo que te interese El coche y que te guste Sí Si te parece bien Lo hablamos ahora Que lo tengo fresco ¿Tú cómo lo ves? Tiene un par de cosillas que hay que Tendría que tocarle Bueno primero la dirección Está doblando hacia la derecha Luego vi que tiene aire en la bomba de freno Que ya casi no lo cojo Y aceleró un poquillo Y salió una nube blanca Muy heavy la verdad No sé lo que será Pero lo que sí que te puedo decir Es que casi no lo cojo El coche Vale No si si normal También las ruedas Las ruedas delanteras Que están Tienen mínimo 5 años Que están todas cuarteadas Mínimo y minimísimo Porque arranqué en una cuesta Y me he empezado a patinar en vacío el coche Lo vería bien realmente dejarlo en 1700 Y me encargo yo de ITV que hay que pasarla Transferencia Y todo esto Realmente yo creo que es un precio justo 1700 Porque aún le tengo que revisar bomba Purgar bomba Cambiar ruedas La ITV La transferencia Y realmente se me va a ir un cacho de mis 1900 Pero bueno Yo lo veo ahí La verdad No sé qué me dices al respecto Bueno yo pensaba De bajar pensaba bajar La verdad que menos Pero bueno Pues ahí estaba Hablando con mi mujer Y eso Y a ver qué En caso de llegar a este acuerdo Pues yo lo cogería mañana mismo 1700 ¿Se vería tu última acerta? Sí Yo creo que sí Pero básicamente Porque si no con todo lo que le tengo que hacer La verdad Se me iría mucho Tengo que pedir 100 papillos a mis padres Y cosas así Y es lo que Voy un poco justo La verdad A eso Si no tuviera que hacer nada Déjame ir a hablar Alejandro Y te digo algo Si Si puedo Esta noche Y si no Mañana por la mañana Te digo algo ¿Vale? Vale Tú dime algo Y estamos en contacto Y yo te escribo Y te llamo ¿Vale? Vale Perfecto Venga Muchas gracias Alejandro Venga Un abrazo Chao Chao Por 1008 te lo va a vender ¿Por qué? Porque sí Porque por 1007 estuvo a puntito Le faltó Le faltó decir Pero él sigue El anuncio está puesto Tío Y tiene muchas views Tiene muchos likes Es influencer Te lo prometo Si no mañana te va a decir Mira Mi mujer Mujer piensa tal 1008 Y va a sacar 100 pabillos Para las copas del fin de semana Vale Para las copas Que voy a tener yo En Clash Royale Con semejante coche Va a coger 100 euros Para las sisitas del fin de Y ya está Siguiente Entonces se lo pago orgulloso Te va a salir por 1008 Por lo que hablamos 1008 Me ha puesto una sisita Que son 1008 Si no me la he puesto yo Por eso Si no Te toca a ti sisita Si vale 1007 Con esos 100 Te compro yo Una sisita Hecho Parece que iba todo sobre ruedas Joder Niki Échate Pantem Pro V Cabrón Como voy a salir en fin de años No tenía mucha confianza En el Marcos Porque yo creo que se vino arriba Pero tras 20 minutines Buenas ¿Qué pasa Alejandro? ¿Qué tal? Nada, mira Yo hablo con mi mujer Y nada Estábamos pensando que Trabajara hasta 1700 Que se nos hacía mucho Ella ante ella Quiere pedir 1900 Digo mira Yo Por 1800 Te lo quedas Si te interesa Pues Esta semana Hasta ahí Ya lo sabes Pues Si Tendré que apretar un poco Pero Pero Si Te diré que si Lo estuve pensando Y Venga A mi Yo lo firmo Venga pues Te digo a mi cuñado ¿Cuándo vas a pasarte entonces a por él? Mañana Vamos hostia Vamos 1800 Lo dejas pagado a él Y Si Él tiene todos los papeles de la gestoría Todo Preparado para llevar Si Vale Lo único que no vimos Bueno a ver Simplemente Obviamente para asegurarme de todo Le daré los papeles de seguro Por ejemplo No estaban en el coche y tal Si lo pago por transferencia Yo ahora te mando un pantallazo Vale Simplemente por llamar Muchísimas gracias Que ahora te envío el pantallazo por cosa Perfecto Un placer Vale Hasta ahora Chao Chao Así que al día siguiente Decidí sacar toda la pasta Que me han dado las redes sociales Hasta el momento Si hacéis cálculos Daís cuenta de que igual gano Dos euros al mes Pero tú pienso Super pupi feliz ¿Sí? Y procedí A hacer el cambio de nombre Vale Vale Perfecto Y aquí una de las trisquis Entre el cambio de nombre Y el seguro Me gasté Mil Parvos Más El cambio de nombre Me valió 500 euros Lo que era una ganga Me acabó saliendo Monion Algo iba mal Pero dije Bueno Ya tengo el coche Todo arreglado Bacanísimo Le voy a dar uso Y dejo dar por culo A la Menry Aunque le use Me gusta Pero bueno No te quedes sobao Como mi pana el Nicky Porque Bueno No es oro Todo lo que reluce Ni pipas Todo lo que está bueno Yo quería hacerme lo cual Llevar a mi chorbet Y a cenar Fondo comercial Tal Estábamos volviendo Y cuando estábamos de camino A casa Digo hostia Voy como un poco doblado No recuerdo haberme tomado un Chupitz Aparco el carro Y efectivamente ¡Wow! ¡Uy de puta madre! Una ruedina más pinchada Que el condón del padre De Borja Escalona Perfecto La quería así Yo creo que es una señal De que deje de hacer Tanto volumen Y le baje un poco Que no pasa nada Yo dije Eso se puede cambiar Chill Relajado Acompañeos Por favor No, no Vengan conmigo Hace un calor de 80 demonios Y entonces me fui a Vigo Una semanita Y cuando vuelvo Veo mi casa Y digo Joder Que piscis Más arruñosa Más pequeña No, joder Soy influencer Soy wild Me falta un poquito más Aunque fuera Un metrito cuadrado más Como un cuadradito del Minecraft Joder Yo no sabía que esto Estaba incluido en el contrato Mi piscina era pequeña Y entonces me hizo Un water dropping Vámonos Vaya otra pisc 2.0 Joder Estamos de fiesta Pero compré un coche O el coche premio A ver La piscina para Nick Y no Este ahí Lo lama bien No se intoxique Prácticamente nada Porque es agua 100% potable Pero no es todo No es todo Me tocó la lotería Yo no sé cómo este día No No tiré la bonoloto No, no, no Abrimos el turbopipas Bueno Puerta bien Relajadito Claro que sí Me gustaría enseñaros El tipo de motor que tiene Vamos a encenderlo Lo dicho Me gustaría enseñaros Pero no puedo Porque no va No va No va Dejó de ir el carro Y me diréis Pipas Es que estuviste una semana Venga no me jodas Vale Está una semana El puto carro Parado Y ya no va No Tengo que ir todos los días A Japón Voy por el puto agua El turbo aquatic pipas Pues que no va O sea no funciona Creo que lo único que lo va Es esto Pacharme unos pitis Una vez más Volvemos A usar el cacho de Menry Para todo Vuelvo a ser dependiente Vuelvo a casa de mi madre Ya no sé qué Ah no pero La linda Espera que se volvió La linda del pastel Todavía La linda del pastel Menry Qué cristal más soso Me gustaría Voy a tunearlo un poquito Pues ya le pongo aquí Un pedrulo loco Otro más Y otro Como cuando levantas Una piedrita Para que bote ¿No? Tim pam pum El precio bajo del turbo pipas Quería que se debiese a Que por fuera Este debe hecho una verga Que a ver es precioso Pero está aquí Más quemado Que los pitis Que se queman Quiqueo Tío Joder No sé qué hacer Yo quiero arreglarlo No sé si esto tiene garantía Si lo puedo llevar Porque ya han pasado Más de 60 días Desde que lo compré Sí Soy roñao Ya lo sé Pero es que no manejo De este mundo ¿Qué hago? No sé qué es Ese líquido Solo sé Una cosa Y es que este es Mi puto carro El que yo quiero Y el que voy a tunear Menos mal que soy youtuber Voy a hacerme una serie Y no pienso parar Hasta que Arreglen turbo pipas Prepárense capoflazas Porque se viene La serie del año Acompáñenme En esta aventura Sobre todo Ayúdenme Comentando ¿Qué es este líquido de abajo? No sé Y está Y suscríbete Para no perderte El siguiente vídeo Donde espero que por lo menos Este limpio Mil gracias por todo Os quiero la puta hostia Aquí invirtiendo Los buenos primes Os voy a chupis Y sois Hispana Con la hostia